Hola amigos de Comunidad Biker, soy el comunitario Ramón Lara de Ciudad Real y os presento el review de mi bicicleta, la Whistle MiWat 1383D Bueno, pues empezamos por la parte de atrás Tenemos una llanta Whistle MTB con un neumático Vitex Plus 26 pulgadas por 195 milimitros Los frenos de disco son mecánicos con un disco de 160 milimitros El casete tiene 7 velocidades y es sin mano a cera como también el sistema de transmisión Tiene plástico, sin mano a cera El pedal tenía uno de acero, uso de plataforma porque considero que para el ciclismo que yo hago son válidos y le acoplé este de plástico porque el que tenía de acero era muy pesado El portavidones La tija Vite Este jean de la bicicleta de la marca Whistle alumínico La matriusca donde llevo la batería de la luz y las herramientas y el móvil Pasamos a la potencia La potencia es de la marca Vite al igual que el manillar donde llevo acoplado las maletas de frenos sin mano y el cambio sin mano a cera Pasamos a la horquilla La horquilla es una Soundtour XCT MLO de 100 milimitros con bloqueo El freno delantero es también mecánico con un disco de 160 milimitros La llanta es Whistle MTB y el neumático Vite Plus 26 pulgadas por 195 Bueno, antes de despedirme quisiera darle las gracias a Paquito y Alonso por el detalle que tuvieron conmigo y que ya por fin tengo la equipación La he estrenado ahora He estado unos días ocupado por timores de trabajo y el tiempo que no me dejaba salir pero hoy por fin la estreno y estoy muy contento Muchas gracias amigos de Comunidad Biker